El próximo lunes 3 de mayo se abre el plazo de matriculación para los cursos de verano. La solicitud se podrá realizar a través de la página web. Además, se ofrecerán 19 cursos presenciales y 8 online, de los cuales dos se impartirán de ambas formas. En todos los cursos presenciales se garantizará la seguridad sanitaria. Los espacios de las conferencias tendrán ventilación natural, se suministrarán mascarillas FFP2 a los participantes, se mantendrá la distancia de seguridad y los desayunos se realizarán al aire libre. Este año habrá 506 plazas presenciales y los cursos se celebrarán en 8 municipios de la provincia. Asimismo, se invitará a 316 ponentes, todos ellos reputados profesionales e investigadores. Los cursos son el preámbulo de un verano que en Almería es la estación más dinámica y activa del año en todos los sentidos. Los cursos siempre han aportado a Almería innovación, conocimiento, genialidad, brillantez, capacidad, arte y, por supuesto, miles de experiencias interpersonales que envuelven de humanidad y recuerdo un acto eminentemente científico. Los precios variarán en función de la duración y la presencialidad de los cursos y para facilitar la inscripción se ofrecerán becas a los estudiantes. Los cursos del año pasado que tuvieron que hacerse todos online venían para quedarse, para seguir aumentando la posibilidad de que cada día haya más alumnos que se puedan acercar a la Universidad de Almería, a los cursos de verano y para que haya alumnos internacionales que desde sus casas puedan participar. Por tanto, creo que es un acierto también que este año volvamos a tenerlos presencialmente pero que sigamos compartiéndolos y que podamos hacerlo también de forma online. Todo ello con el objetivo de proporcionar un espacio de debate y formación para los universitarios. Gracias.